¡Giorgetos! Acaban de anunciar un nuevo Nintendo Direct Conoce todos los detalles en este nuevo video de Segune George Recuerda que si te gusta nuestro contenido apóyanos con un fuerte like Suscríbete para que seas parte de la familia y compárteselo a todo el mundo Así cada vez seremos más en este tu canal Hay un giveaway en la descripción, te digo cómo ganar Pues así como lo escuchas, hay un nuevo Nintendo Direct Que ha sido anunciado oficialmente por parte de Nintendo esta misma mañana No me esperaba eso Apenas hace algunos minutos Y es por eso que el día de hoy hemos decidido traerte toda la información al respecto De qué se va a tratar, cuándo se llevará a cabo Y por supuesto hasta la hora en la que saldrá y la alargación y todo Así que presta mucha atención porque vámonos con los detalles Nadie se ha preocupado tanto por mí Efectivamente Fíjense que ya hace algunos meses que se mostró el nuevo juego que nadie veía venir Estamos hablando de Super Mario Bros. Wonder El que por cierto hasta el momento ha generado muchas preguntas entre los fanáticos del mundo de Nintendo Lo malo es que después de su anuncio no hemos visto nada más en forma de trailer o algo parecido Pero al parecer esto va a cambiar en estos próximos días Así es que el día de hoy sorpresivamente Nintendo ha compartido en una publicación Que habrá un nuevo Nintendo Direct de este juego Y la fecha será ni más ni menos que el próximo 31 de agosto A las 8 de la mañana en horario de la Ciudad de México En lo que respecta a la alargación de este épico evento Pues será de 15 minutos Breve pero seguramente cargado de contenido Video en el que nos van a explicar mucho más a fondo Todas las mecánicas de este esperado juego para Nintendo Switch 31 de agosto 8 de la mañana horario de México La verdad es que suena bastante bien En España se estará llevando a cabo a las 16 horas En caso de que te lo preguntes Puedes consultar los horarios dentro de lo que es Google Para que veas en qué hora va a salir en tu país Y de esta forma no te pierdas por supuesto de nuestra reacción En este increíble canal que según el George En lo que respecta a Mario Wonder Pues bueno es un juego que muchos estamos esperando en la híbrida de Nintendo Y que por lo visto Nintendo verdad La había hecho de emoción con respecto a lo que era la información acerca del mismo Pero por lo visto ya vamos a poder tener una dosis más grande En lo que respecta a este pues increíble juego que está nada de salir ahora Muchos me han preguntado ¿Esto significa que ya no va a haber un Nintendo Direct gordo Dentro de lo que será el próximo septiembre? La respuesta es no Digamos que en todos los años Ha habido un Nintendo Direct banzón De estos Nintendo Directs que están llenos de información En lo que es septiembre Y septiembre de 2023 no será la excepción Así que quizás y solo quizás Nintendo está lanzando este Nintendo Direct Para precisamente darle su momento a Super Mario Wonder Y de esa manera conquistar tu cartera Para que la próxima gran sorpresa de este mes Sea un Nintendo Direct con las novedades que llegarán en lo que resta del año Pero por supuesto lo que veremos al inicio del próximo Porque recordemos que para el próximo año El escenario del Nintendo Switch está más vacío que desierto de Red Dead Redemption Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Tendremos que ver que es lo que Nintendo tiene preparado para lo que viene después Porque la verdad es necesario En lo que respecta al Nintendo Switch 2 No creemos que vaya a haber ninguna presentación de una nueva consola En este Nintendo Direct de Mario Wonder Eso es obvio ¿Verdad? Será solamente Super Mario Wonder Pero en el Nintendo Direct de septiembre Pues bien podría haber alguna sorpresa Aunque nosotros la verdad es que lo dudamos Más bien creemos que ese nuevo Nintendo Switch Ringwitching Que será mostrado Será revelado pero hasta el próximo año Probablemente en el Nintendo Direct de febrero O quizás hasta le den un evento especial a la presentación de esta consola Tal y como se llevó a cabo con el Nintendo Switch Ringwitching original Para que de esta forma en la segunda mitad del próximo año Podamos tener el dinero para poder comprarlo Y de esa manera ser feliz con la nueva consola de Nintendo Que es inevitable ya viene en un futuro Pero que también no significa el fin de tu Nintendo Switch Para aquellos que en este momento dicen Yo me iba a comprar una Nintendo Switch y ya no sé si me conviene comprarla o no Te recuerdo que aún saliendo Nintendo seguirá dando soporte al Nintendo Switch Por varios años más Eso significaría como unos dos años, tres años más De vida para el Nintendo Switch Ringwitching Y si tomamos en consideración que en este momento tenemos confirmadas fechas de juegos Que van a salir para el Nintendo Switch en el 2025 Esto significa que tu Nintendo Switch todavía tiene mucho tiempo de vida por delante Y que si te quieres comprar una Nintendo Switch Por lo visto este es el mejor momento para poder comprarla ¿Por qué? Porque tienes todos los juegos que han salido Y todo lo nuevo que llegará Antes de que llegue una nueva generación Y aún llegando una nueva generación Obviamente Nintendo no dará la espalda a más de 130 millones de consolas vendidas alrededor del mundo Esto aderezado con el nuevo Mario Wonder Que seguramente tendrá muchas mecánicas, muchas sorpresas Tendremos ahí personajes que a lo mejor todavía no nos han revelado Yo pienso que este Mario Wonder va a ser una especie de Super Mario Bros 2 O una especie de Super Mario Bros USA si es que vives en Japón En donde podías controlar a varios personajes Y de esta forma pues poder pasar esos increíbles mundos Además de que están ampliando el lore Están ampliando las razas de personajes Están ampliando los reinos Están ampliando todo esto Y eso ya sabes que Nintendo Ya sabes como es Nintendo Al ratito eso lo va a llevar al cine Y como tenemos muchas películas de Super Mario en puerta Después de ese exitazo que fue Super Mario Bros The Movie Pues seguramente lo tendremos próximamente reflejado también en el cine Y en harto producto de merchandising Nuevo Nintendo Direct confirmado Puedes compartirle este video a todos tus amigos Para que se enteren de esta noticia antes que nadie Y puedan celebrar Porque la verdad un nuevo Nintendo Direct siempre es motivo de celebración No es el Direct gordo que esperábamos Pero ese viene ya posteriormente Tranca palanca Porque eso va a suceder ¿Ok? Y en base a lo que son las filtraciones Pues por lo visto Zipo le atinó Zipo dijo que iba a haber al inicio Antes de que terminar esta semana un Nintendo Direct Le atinó Jeff Groff le atinó Y varios más como Nate and Drake también Y que ya habíamos comentado en este canal Para que luego no digas Si lo que comentas nunca se cumple Métalo cico Todo se cumplió ¿Ok? Habrá que ver este nuevo Nintendo Direct Que llegará a mitades de este mes Y que seguramente será espectacular Queremos ver muchas sorpresas Queremos ver ya muchos juegos Para nuestra Nintendo Tsuchiringuichin Y habrá que estar muy pero muy atentos Recuerden Nintendo Direct 31 de Agosto 8 de la mañana horario de México Largación de unos 15 minutos Y seguramente va a estar brutal Porque tendremos reacción aquí en tu canal de Sekun El George Me despido por el momento Pero viene nuevo video Más al rato no se lo pierdan Pero esta Esta es la noticia del día Mano Compárteselo a todo el mundo Nos vemos en un próximo video Yo solo quiero entregar en YouTube Para tener un millón de subs Así que deja tu like gigante Suscríbete y compártelo Así que cada vez seremos más grandes Con campanitas, kawaii y pubs Se bienvenido a esta gran familia Lo más importante eres tú ¡Suscríbete al canal!